Niños, buenos días. Buenos días, profesor Rito. Bien, hoy día vamos a trabajar el ajedrez humano. Como primera parte, vamos a explicar a los amigos cómo son las coordenadas del tablero. Fátima, explícanos cuáles son las letras que trabajan en el ajedrez. A, B, 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 B. Le faltaron pasos. De nuevo, Fátima. Vamos a entender que es bien grande, mi niña. ¡Vamos! Y un aplauso para Fátima. Las coordenadas en números, Dayana. Perfecto. Un aplauso para Dayana. Las coordenadas en números, Valeria. Bien, muy bien. Carla, las coordenadas en retroceso. H, F. Dayana. De nuevo, vamos a darle. H, G, F, S, D, C, B, A. Muy bien, un aplauso para Carlita como modelos.